...pollería, sin sospechar que estos le quieren robar. Ellos se imaginan que un tierno veterano no podrá hacer nada con dos tipos como ellos. ¡Qué gran error! El ladronzuelo número uno le hace una señal al ladronzuelo número dos para que comience a robar. El gran plan, echar gas a la cara, golpear la caja y después huir del lugar. Pero tontamente olvidaron que esto es una puerta de seguridad y ahora están atrapados. ¿Y adivinen qué? El tierno dueño tiene un arma y parece que no está del mejor humor como para dejar salir a alguien. Los dos criminales corren despavoridamente como ratas para esconderse. Ahora este dúo de tontos se oculta detrás de esta mesa y espera que llegue la policía por ellos. Antes de que el amable veterano decida hacerles un agujero en el óvulo y no precisamente para regalarles un pendiente. Gracias. Gracias. Gracias.